... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que, dentro de lo previsible, nos muestran la premeditada desintegración de lo que parecía, para variar, otra maniobra de desestabilizar países para después vernos obligados a intervenir y hacer la paz. El problema es que la paz es muy costosa. Ahora, no tanto en el tema de los gastos militares, que eso genera movimiento de la economía. Ya el recordado general Eisenhower decía, ojo, y hay que repetirlo, lo decía Eisenhower, ojo, hay que tener cuidado con el poderoso aparato tecnológico, militar, industrial y su insaciable sed de dólares. Y eso aplica para todos los países que tienen industria armamentística, ¿no? De gran escala. Pero no es sólo eso el tema. El tema es que hay un deseo de reacomodar la geopolítica en lo que antes eran territorios privativos de la esfera soviética en tiempos de la Guerra Fría. Es evidentísimo. Cuando nos hablan de una nueva Guerra Fría, es un eufemismo para decir, están buscando un reacomodo. Claro, el reacomodo es a costa de los pueblos que se ven involucrados en eso. Y las grandes maniobras, no de las maniobras militares, sino las grandes maniobras político-diplomáticas tienen sus intereses bien marcados. Hoy tenemos que volver... Bueno, apelo a la memoria de ustedes. ¿Cuántas veces me oyeron decir, y disculpen que hable en primera persona, pero es un testimonio de lo que yo viví allí? Que cuando estuve en Irak, y estuve en guerra y en paz, y lo recorrí desde el Golfo hasta la frontera con Turquía, le dije, estando Saddam Hussein, que era un gran cliente para las cosas occidentales hasta que decidieron cambiar la geopolítica, los chiítas estaban al sur, los sunitas en el centro, y los kurdos en el norte. Los kurdos con Saddam Hussein, tenían el derecho a usar su propio idioma, tener su propia asamblea legislativa, su propio sistema educativo y de salud, y nadie los molestaba. Claro, en época del Shah, cuando el Shah quería hacerle juego a las petroleras y presionar a Bagdad, armaba a los kurdos. Cuando Turquía o cualquier otro tenía problema, armaba a los kurdos cuando querían ir contra Bagdad. Bueno, resulta, recuerdan que les dijimos, después del problema de los palestinos, el problema más notable va a ser cuando los kurdos empiecen a desplazar por estas zonas. Imagínense, en todas estas zonas, por ejemplo, al cruzar a Turquía en esa época, se les obligaba a hablar turco, a cambiar sus apellidos a apellidos turcos, y no podían tener ni soñar su propio consejo legislativo, sus propios medios de comunicación, sus propias escuelas, como los tenían con el Saddam Hussein que le caía tan mal a Occidente. Bueno, ahora los kurdos son la piedra de tranca con el tema de Siria también. Y esto recién comienza, porque una vez que se rompe la botija, una vez que se rompe el recipiente de este problema de los kurdos, la cosa es, tal como lamentablemente, ojalá no hubiéramos equivocado, se está cumpliendo. Los kurdos siempre han sido famosos guerrilleros, pero también dependiendo de quién pagara la cuenta, y eran usados desde mucho tiempo. Los viejos imperios occidentales han dejado todo eso que barrieron bajo la alfombra, y ahora lo estamos viendo en sus consecuencias. Turquía dice, y esta es la frontera con Turquía, que no menos de 130.000 refugiados kurdos han atravesado la frontera desde Siria. Lo dijo el gobierno turco este lunes, y se estima que la Anciones Unidas afirmó que este es el mayor número de personas que han huido de Siria en tan poco tiempo, desde que estalló el conflicto en este país hace tres años. Estalló, no, lo provocaron. El viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus, dijo que el país está preparado para lo que él calificó como el peor escenario. El peor escenario para ellos es el aumento del número de refugiados kurdos, que son los que aquí vemos, tratando de cruzar la frontera hacia Turquía. ¿Cómo fueron recibidos? Con balas, perdigones, chorros de agua, esa agua no es precisamente la potable, y gases lacrimógenos. La huida de miles de refugiados kurdos de atacantes yihadistas genera esta crisis en la frontera. Estos son los titulares internacionales hoy. Por tal razón, miles de vehículos se están alineando hoy del lado sirio de la frontera, y después se lo vamos a mostrar. Vehículos abandonados por las miles de familias kurdas de Siria que huyen hacia el norte. Porque, déjenme decirles que el nivel de vida no era nada malo, ya verán la calidad de los vehículos que abandonan. Los refugiados pidieron a las autoridades turcas poder cruzar la frontera con sus automóviles, algo que por el momento se les ha denegado. Según la cifra dada a conocer por Melissa Fleming, portavoz del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son mucho más de 100.000 los kurdos que ya huyeron a Turquía, en gran parte mujeres y niños. Sin embargo, el viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, afirmó que los refugiados ya superan los 130.000, y advirtió que su país se prepara para la llegada de más kurdos, ya que unas 450.000 personas viven en la región alrededor de la ciudad de Khovani. Khovani es uno de los principales enclaves kurdos en Siria, y desde el pasado martes es objeto de una ofensiva de los yihadistas, que tomaron el control de más de 100 localidades de sus alrededores. Como les decía, eso no es agua potable. Turquía abrió el viernes ocho improvisados pasos en la alambrada que separa los dos países, pero de ninguna manera desbloqueó el plazo fronterizo en la zona oficial de cruce, que es Mursit-Ninar. Ya solo funcionan dos puntos de cruce en la alambrada, y la entrada se hace de forma más ordenada. ¿Por qué estamos huyendo los animales? Porque se llevan los animales para tratar de venderlos, y así conseguir algo para sus familias con las que están huyendo. O comprar armas, como dicen otros, y poder luchar contra los del Estado Islámico. El funcionario señaló que gran parte de los refugiados se aloja con familiares en la propia zona fronteriza, y que otros fueron trasladados a lugares más alejados. Sin embargo, no todo está bajo control como luce aquí. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, denunció hoy que las autoridades turcas están obstaculizando la entrada de enfermos y heridos que huyeron de Siria a su territorio turco, lo que se suma a los enfrentamientos registrados, como estamos viendo, entre refugiados y autoridades turcas, que han provocado varios heridos, como estamos viendo. Por otro lado, esta ONG indicó que unos 5.000 refugiados sirios que habían escapado al territorio turco desde Kobani, decidieron regresar en las últimas 24 horas, por las malas condiciones de acogida que encontraron en Turquía. Si son como estas, ni hablar. Nurestin Demir, diputado turco del partido opositor CHP, quien visitó ayer la frontera, pintó también un panorama truculento de la situación extrema que se está viviendo, y coincide con lo que estamos viendo. La gente no viene sola, trae sus rebaños, ya que necesitan a los animales para sobrevivir. Muchas personas tienen problemas de salud, y habría que enviar unidades médicas móviles. También habría que distribuir comida a los que están esperando para entrar en Turquía, opinó el diputado turco. Al parecer, las autoridades turcas ya abrieron un campamento provisional para 10.000 personas, mientras que los más vulnerables fueron enviados a algunos de los 22 campamentos ya establecidos y mejor equipados. Dicen algunas fuentes. Lo elemental es lo que llega. El proclamado califato del EI, el 29 de junio, en los territorios de Siria e Irak, y que controla instaurando la versión más dura del Islam para quienes no profesen esa religión, e incluso para quienes no lo hagan, de acuerdo a la doctrina sunita, ha generado estos caos. Mientras tanto, sigue expandiéndose la noticia y en el campo diplomático hay varias lecturas de estos actos. Mientras Turquía cierra las fronteras, el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus, dice, el número que tenemos es de alrededor de 130.000 personas e incluso supera esta cifra. Le preguntaron cuántos más y dijo, la población total en el área es de alrededor de 400.000 y creemos que alguna de esas personas se trasladaron a otros lugares dentro de Siria, pero aún esperamos una influencia, una afluencia de cientos de miles de personas. Turquía se prepara y afirma que se prepara para acoger hasta 450.000 refugiados. Algunos se irán a otras partes de Siria, pero puede que cientos de miles vengan a Turquía, repetía el funcionario, y hay una fuerza incontrolable que ataca a civiles, añadió en referencia al Estado Islámico. Como sea, esto es San Lirfa, blindados y tropas en la frontera turca, tratando de cerrar y controlar el ingreso. Amine Suleyman, una refugiada kurda decía, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Estamos confundidos. ¿Qué quieren de nosotros? No sabemos. Dejamos atrás nuestras aldeas, nuestras casas, nuestras granjas y emigramos para salvar la vida. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Los campamentos de refugiados van creciendo y Abu Adú, un refugiado sirio, declaraba sobre la situación que están viviendo allí. Cerraron la frontera, nadie quiere ni puede volver atrás. Al principio, dejaban algunos coches, permitían que pasáramos con nuestros propios vehículos, luego se detuvieron, nos obligaron a dejar los vehículos. ¿En manos de quiénes van a quedar? Es parte de lo poco que nos pudimos llevar. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Todos están confundidos, como dijo la dama que acabamos de escuchar. Hemos dejado atrás aldeas, cansas, nuestras viviendas, nuestras granjas y tuvimos que emigrar. ¿Dónde podemos ir? Esa es la pregunta que el mundo todavía no contesta. terreno plano, fácil de controlar desde el punto de vista militar, pero el problema humano está aquí, a la vista de todos. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Esa es cantidad de vehículos, como ven, ninguno antiguo, que dejaron atrás a cambio de poder pasar la frontera. cerraron la frontera y nadie puede volver atrás. Al principio dejaban que algunos de nuestros vehículos pasaran, luego se detuvieron dejando los coches atrás. Ahora que cerraron la puerta, no van a dejar a nadie que vaya al otro lado y venga. Hay mujeres y niños que quedaron en esos vehículos, pero no van a dejarlo entrar. ¿Cómo es esto? ¿Dónde podemos ir? ¿Has visto alguna vez un lugar así donde los seres humanos no se le suministre ni agua ni comida? Somos seres humanos también, ellos no nos dejan pasar. Queremos dar de comer a nuestros hijos, queremos algo para nuestros hijos. ¿Dónde debemos ir? ¿Cuál será la solución para este problema? Díganoslo. Esta es la escena en la frontera con Turquía. Allí Muzabra Hamad un refugiado sirio decía, bueno, traemos con nosotros el ganado que pudimos. Lo necesitamos así sea para venderlo, así sea para poder comprar armas, para combatir a los terroristas, lo que sea. Pasamos la frontera y llevamos nuestros animales para venderlos para que podamos volver a nuestros pueblos y tierras. Vendemos estos animales para comprar armas, para ir a combatir contra el Estado Islámico. Baki Hamad Musto, otro refugiado sirio. Vean, vienen, se las compran y se las llevan incluso en automóviles. Vamos a vender nuestros animales para comprar los suministros de armas y luego darle a ellos los combatientes kurdos que luchan contra el Estado Islámico. Nosotros ya no tenemos más nada. La vieja costumbre de los pueblos nómadas que al fin se asentaron viajar con sus pertenencias y las pertenencias son en gran medida los semovientes. Esto es Siria vista desde Turquía. Vean esto. Esto es real. el sonido llega después de los fogonazos. Ahora, ¿a qué le disparan? Es algo que se transforma en un acto de fe. ¿Fue hecho para las cámaras? Se dice que estos son kurdos sirios que disparan sus ametralladoras pesados como parte de su manera de presionar a los responsables del Estado Islámico y a los militantes que están en el borde en la frontera con la ciudad de Qomani. Esto sería Siria vista desde Turquía como les dije. En la distancia desde la frontera es la única acción que se ha visto en las últimas horas. Pero cualquiera sea el caso el drama de los refugiados sigue sin solución. Y esto es parte de la propaganda de guerra. ¿Recuerdan? Cuando les dijimos hay dos teatros de operaciones el del terreno real y el que se refleja en los medios. Aquí tienen un ejemplo. Video de propaganda de las fuerzas del califato islámico. Recuerdan cuando les decíamos en un mundo interconectado vía satélite todo teatro de operaciones tiene dos versiones. La realidad del teatro de operaciones en el terreno la realidad real y lo paralelo o alternativo que se proyecta en esto los medios de comunicación. Esto es parte de la guerra de cuarta de cuarta todas las neuronas. ¿Cómo se reflejaba esto en la agenda internacional? Doctor Ashraf Ghani el nuevo presidente anunció John Kerry secretario de Estado junto a Laurent Fabiou quiero felicitar al doctor Ashraf Ghani el nuevo presidente de Afganistán y al doctor Abdul Abdulah por su acto conjunto del arte de gobernar y por su liderazgo por su voluntad de poner Afganistán y los intereses del pueblo afgano por delante de sus intereses personales ellos se han unido a un gobierno de unidad que ofrece una gran oportunidad para el progreso en Afganistán y la firma en una semana de los acuerdos la inauguración la próxima semana del nuevo presidente y esto es importante para un programa real de unidad y la reforma que se haya implementado en nombre del pueblo de Afganistán estuvo bastante histriónico hoy el secretario de Estado mientras tanto Laurent Fabiou decía esta semana es muy importante para las Naciones Unidas y para el mundo vamos a trabajar en la cuestión de Irak y Siria en el que Estados Unidos y Francia y otros Estados Unidos y Francia y otros han decidido luchar contra el terrorismo sobre la cuestión del ébola también porque es una amenaza para África una grave amenaza al igual que el Consejo de Seguridad de la ONU en donde han dicho que es una amenaza para nuestra salud nosotros también vamos a trabajar sobre el cambio climático recuerdan que les decía que Kerry estuvo histriónico bueno aquí tienen a Kerry estaba a punto de bostezar levantó y piadosamente la agencia Reuters editó esta noticia estaba hablando Laurent Fabiou y el hombre iba a bostezar después de ese opíparo almuerzo hablando de las grandes crisis y luego empezó a saludar y extendió el brazo y le tapó la cara a su invitado ahí está en pleno flash por eso está tan blanca la imagen estado simpático ahí Kerry ahí lo tienen un saludo lo extendió tanto que le tapó la cara al invitado estuvo interesante hoy bueno es la diplomacia estadounidense Laurent Fabiou thank you Fabiou también en Nueva York porque ahí estaban en la representación estadounidense que queda en frente la nuestra queda en la esquina es la segunda mejor posicionada Laurent Fabiou hablaba hoy hijo de relaciones internacionales ¿no? el Council of Foreign Relations un club interesante donde a veces invitan a alguna gente Fabiou hizo una gran concesión dijo les voy a hablar en inglés Francia ha recibido una carta de las autoridades iraquíes en donde nos piden tener la protección del aire en Irak y hemos decidido decir que sí de acuerdo con el artículo 51 de la carta de la ONU y el presidente Hollande ha ordenado el ataque aéreo que ya ha tenido lugar desde hace unos días ante otra pregunta respondió hasta el momento el presidente francés ha dicho que no tenemos intención de hacer lo mismo en Siria me refiero a los ataques por aire pero vamos a ayudar a la oposición moderada en Siria sería interesante saber en el gradualismo del señor Fabiou que tiene una cara de cansado tremendo también que es la oposición moderada en Siria de acuerdo a lo que vemos en Siria Council o en UN otra de las preguntas del Council creo que es posible actuar por lo tanto la cuestión no es la legalidad la legalidad internacional oyeron si queremos actuar la cuestión no es la legalidad pero en primer lugar Francia no puede hacerlo todo y en segundo lugar consideramos que para apoyar a la oposición moderada y para la lucha tanto contra Bashar y Daesh el Estado Islámico es una necesidad nueva pregunta y dijo es cierto que debido a su posición geográfica y lo que dicen y la actitud hacia el Daesh el Estado Islámico pueden hacer algo no en la coalición en el sentido estricto de esta palabra pero en términos más generales estaba cansado el hombre luego otra pregunta dijo los iraníes no nos piden que nos mestremos que entremos en la melange dijo entre ambos bandos pero me han dicho y nos han dicho que se tratan de cuestiones diferentes tenemos versiones diferentes ahora ¿quieren una versión diferente de cómo están las cosas en el ámbito de las Naciones Unidas? aquí la tienen maravillosa Presidente Santos cuando le pones a la gente todo el paquete y les dices esto es la paz y este es el costo de la paz y estos son los beneficios de la paz la gente va a decir que sí luego ante otra pregunta del mismo Council of Foreign Affairs de Foreign Relations dice me alegro de tener la oportunidad de decirles a todos los inversionistas extranjeros que en Colombia no hay nada que preocuparse porque no estoy dando el país a la FARC esto no es el castrochavismo esto no es el castrochavismo lo oyeron ¿no? esto no va a pasar esto no va a pasar no hay nada que estoy negociando esto no debería preocuparse los inversionistas o inversionistas colombianos no estamos negociando nuestras instituciones políticas no estamos negociando la propiedad privada ni nadie va a ser expropiado nadie debe subir por el contrario hay enormes diferencias hay enormes diferencias entre su forma de pensar y mi forma de pensar pero respetamos esa diferencia nos respetamos mutuamente que respeten nuestra manera de pensar respetamos su forma de pensar y si tenemos algunos problemas vamos a resolverlos no a través de los medios de comunicación no a través de los medios de comunicación sino por los canales diplomáticos y entonces que está haciendo en esta guerra de micrófonos señor bueno para sentirse seguros de que nuestro interés y vuestro interés en gran medida al bienestar de Venezuela y la estabilidad en Venezuela porque para nosotros es una prioridad menos mal que dijo algo a favor bueno por lo visto hoy estaba de moda el consejo de las relaciones internacionales y este caballerazo ya vieron cuando habla ya tiene un discurso ignorando que en todos lados hay una cámara y un satélite cuando viene aquí tiene otro discurso esta es mi opinión personal como siempre lo ha sido en este programa no involucra ningún otro estamento y por supuesto como productor del programa al recibir esto de que esto no es castrochavismo refiriéndose a los inversores nos pareció muy digno de la gran familia latinoamericana y caribeña bueno veamos la realidad de los mercados precio del petróleo venezolano estable 88 dólares con 39 centavos el precio de la cesta OPEP levemente ahora baja 94 con 44 centavos igual tendencia del West Texas que cerró en 91 con 94 el Brent del Mar del Norte al alza buenas noticias para su graciosa majestad británica 97 dólares con 74 el precio del oro baja 1214 con 95 y el precio del café sube 179 con 72 el quintal la tonelada de cobre a la baja 6 mil 828 el níquel levemente a la baja 17 mil 775 la tonelada y el precio del euro estable a 1 con 28 no veo demasiadas diferencias entre lo que anuncian los monitores de los satélites y lo que tenemos preparado para ustedes si fuera de otra manera lo bajaríamos y lo presentaríamos en vivo breve corte y volvemos con el segundo bloque no se lo pierdan está muy bueno la historia oculta de los personajes más polémicos del mundo conozca qué se esconde tras el poder su vida y su obra expediente todos los martes solo por Telesur los hechos que son noticia en Latinoamérica y el mundo los analizamos junto a calificados especialistas Mesa Redonda Internacional de lunes a viernes solo por Telesur Telesur presenta una ventana una ventana para asomarse al mundo un espacio dedicado a los relatos que trascienden los 140 caracteres me castigaron duro para agredir las leyes de los dictadores me torturaron también periodistas desde los cinco continentes humanizan relatos sin fecha de vencimiento porque no son tweets son historias todos los domingos solo por Telesur la cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América patrimonio herencia valores y experiencias de arte y cultura vidas todos los domingos solo por Telesur volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y quiero agradecer en primera persona la cantidad de mensajes que he recibido en nuestro correo deseando que me mejorara por lo visto hasta ahora como les había prometido haría el todo posible para que esta virosis no me sacara del aire no estamos en la mejor forma como se nota por mi voz pero seguimos en la misma trinchera bueno el tema de la lo que siempre decimos nuestra querida contaminada y única nave espacial ha movilizado alguna gente de buena voluntad cerca de las Naciones Unidas en el Lower Manhattan para protestar un día antes de la conferencia del cambio climático que se debe realizar en el ámbito de este organismo así que hoy comenzaremos hablando de nuestra querida contaminada y tierra de nave espacial nuestro segundo bloque precisamente allí en el Bajo Manhattan donde gente que está realmente a tono con la gravedad del tema que va a entrar en la agenda de la ONU ha manifestado allí justamente en las cercanías de la sede central de las Naciones Unidas en la que ustedes recordarán durante décadas hemos estado transmitiendo la situación esto es parte de lo que hoy se veía allí en el Bajo Manhattan hubo muy interesantes declaraciones para la prensa internacional y les voy a traducir algunas inunden Wall Street decía ahí enojo y pacifistas Wall Street dice Anandali Tang portavoz de justicia climática Wall Street invierte en todas las industrias contaminantes derrochadores tóxicos destructivos y disruptivos que están causando esta crisis Wall Street se está beneficiando de la destrucción de este planeta y sus recursos humanos y naturales así que tenemos que pararnos tenemos que dejar que interfieran con la política de la democracia justo mañana a la cumbre de la ONU se reúne y el orden del día en el interior se está creando por Wall Street la empresa más contaminante que está impulsando esta crisis no podemos dejar que esto suceda Annie Morse profesora de la universidad Lee dice gran parte de las emisiones de carbono que están influyendo en el clima en este momento son generadas por la extracción de recursos por el consumo excesivo que es impulsado por la publicidad y la promoción del consumismo todo lo que es una unidad empresarial que crea esta dinámica así que es básicamente incompatible con tener un planeta habitable así que creo que tenemos que tomar el poder detrás de las corporaciones y permitir que florezca la democracia en realidad por eso se fueron a protestar frente a Wall Street muy bien Julia Tree Crawford una agricultora de Texas también emitía su opinión espero que la gente de aquí en las torres traten de abrir los ojos y abrir sus oídos hay cosas que tienen que razonar con ellos tienen hijos que necesitan tener un lugar mejor un mejor sistema para crecer estoy emperazada porque el mensaje llega a casa y luego tenemos a Ben Martin creo que muchas personas toman su dinero para los fondos y las inversiones que están impulsando el cambio climático y creo que se trata también de la gente que trabaja en Wall Street que deben ponerse en contacto con su ser interior y darse cuenta de que también viven en el mismo planeta no importa cuánto dinero usted tiene no se puede escapar del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta esta es la burbuja contaminante era la burbuja del carbono la policía se la desinfló y vino el abucheo y la casa blanca vuelve a hacer noticia por un intruso que tiene su historia un intruso que intentó entrar en la casa blanca tenía centenas de cartuchos en su automóvil pero no cargaba ninguno con él el veterano de Irak Omar González ¿le suena eso? al latino que a lo mejor se buscó la ciudadanía sirviendo el veterano de Irak Omar González detenido en Washington el pasado 20 de septiembre tras intentar entrar en la residencia presidencial resulta que tenía un arsenal en su auto al menos esto dice el New York Daily News según los oficiales en el automóvil de González hallaron más de 800 cartuchos dos hachas y un machete gran armamento hachas y machetes pero arma de fuego no encontraron un francotirador y veterano de Irak padece trastorno por estrés postraumático según sus familiares pero les parece dudoso que realmente hubiera intentado causar algún daño opinan que si quisiera hacerlo también hubiera utilizado las armas de fuego que también posee exactamente lo que acabamos de decirles el hombre entró siendo francotirador experto sin una sola arma quería llegar con el mensaje la Casa Blanca eleva su seguridad después de que el intruso accediera al interior y hoy no habla Obama Obama no habla habla su vocero y habla mucho el servicio secreto ha indicado hoy si está llena la Casa Blanca pero no está Helen Thomas que en paz descanse el servicio secreto ha indicado que están llevando a cabo una revisión del incidente ocurrido el viernes por la noche y esa revisión incluirá una amplia variedad de cosas y para obtener una lista completa que usted se refería al servicio secreto incluiría la colocación de activos tácticos y no tácticos dentro y fuera de la cerca incluirá una revisión de mejoras técnicas y físicas de seguridad que sean necesarias también incluirá una pregunta sobre la dotación del personal una evaluación acerca de si o no se necesita personal adicional también habrá una revisión de las políticas y procedimientos relacionados con la evaluación de la seguridad y las amenazas y también incluirá una revisión de las interacciones previstas con el tema permítanme decir también que garantizar la seguridad en la Casa Blanca es complicado la Casa Blanca es como saben muchas personas uno de los destinos turísticos más populares en la capital de nuestra nación miles de turistas en un día típico recorrerán la Casa Blanca eso significa que miles de turistas los miembros del público caminarán por esa puerta frontal con la conclusión de su gira la Casa Blanca es por supuesto un lugar de negocios que es esencialmente un gran edificio de oficinas ese es el lugar donde los miembros del personal de la Casa Blanca y los periodistas de la Casa Blanca muestran todos los días para hacer su trabajo y facilitar su entrada y salida de este compuesto con la mínima cantidad de molestias mientras que también proporciona la seguridad es una prioridad importante justo afuera de la puerta principal de la Casa Blanca en Lafayette Park que es uno de los más prominentes zonas de la primera enmienda en el país las personas se dan cita en esa zona para conocer sus opiniones es la primera enmienda y eso significa que el servicio secreto tiene la difícil tarea de equilibrar la necesidad de garantizar la seguridad y protección de la primera familia y al mismo tiempo asegurar que la Casa Blanca sigue siendo la casa del pueblo y el equilibrio de los valores de renta variable es un resto de trabajo pero está claro que en este caso la revisión se llevará a cabo cierta ironía y que no muchos captaron luego respondió a otro periodista diciendo Josh tuve la oportunidad de hablar brevemente con el presidente acerca de esto hoy más temprano él indicó que como era de esperar su familia vive en la Casa Blanca y por lo que está obviamente preocupado por el incidente ocurrido el viernes por la noche al mismo tiempo el presidente sigue teniendo plena confianza en los profesionales del servicio secreto para hacer el trabajo muy desafiante que he descrito anteriormente el presidente también confía en que esta revisión que esta marcha es la que se llevará a cabo con la mayor cantidad de profesionalismo y que confía que las reformas que están decididos a hacer serán necesarias si se llevarán a cabo de manera adecuada muchas de las cosas que usted creía son los temas que serán objeto de esta revisión que el servicio secreto está llevando a cabo les puedo decir que hay una serie de cambios en la postura de seguridad de que el servicio secreto de los Estados Unidos tiene ya aplicadas aquí en la Casa Blanca y estos cambios se implementaron en el periodo inmediatamente posterior al incidente del viernes el servicio secreto ha reforzado las patrullas a pie a lo largo y alrededor de la cerca del complejo de la Casa Blanca ha desplegado vigilancia adicional para reforzar la vigilancia alrededor de todo el perímetro el servicio secreto ha cambiado los procedimientos para garantizar que la entrada de la Casa Blanca es segura y ya se intensificó la capacitación de los funcionarios que están a pie esencialmente en el frente de la Casa Blanca para asegurarse de que todos son conscientes de las políticas y procedimientos que están relacionados con garantizar la seguridad de la Casa Blanca y hacer frente a incidentes como el que nos tocó vivir el viernes que falta que hace Jeren Thomas bueno esto está interesante la voz del Estado Islámico el portavoz Abu Mohammed al-Adnani al-Shami y dice parte de la guerra que les decía ¿no? mediática no olvidemos no olvidemos antes de terminar para alabar a nuestros hermanos que luchan en el Sinaí que han dado la esperanza en Egipto y buenas noticias que han levantado en Egipto con sus operaciones benditas contra los guardias de los judíos los soldados de Sisi egipcio Abdel Fattah el presidente Sisi el nuevo faraón de Egipto continúan en ese camino ya que es la forma correcta que Allah los bendiga dispersar los que están detrás de ellos donde quiera que usted pueda encontrarlos las carreteras hay que llenarlas de explosivos para ellos hay que atacar sus bases hay que ir sobre sus hogares cortales la cabeza no dejar que ellos se sientan seguros cazarlos donde quiera que se encuentren a su vez su vida en el miedo y en el infierno hay que sumirla retire su familia de sus hogares vuele sus casas no dicen que es la tentación cuando sus tribus a defender no reniegan de ellos soldados del estado islámico estén preparados para el fin de la campaña de los cruzados si por la voluntad de Dios será el definitivo después de eso vamos a asaltar a ellos por Dios y las bendiciones de Dios y no nos van a atacar estén listos no pueden contra la voluntad de Dios ustedes deben ser los benefactores luego decía ustedes deben golpear a los soldados a los clientes a las tropas de los tiranos herir a sus policías miembros de seguridad y de inteligencia así como a sus agentes que amargan sus vidas si se puede matar a un incrédulo estadounidense europeo especialmente la rencorosa y vil nación francesa o un australiano o un canadiense o cualquier otro incrédulo incluido los ciudadanos de los países que han emprendido una coalición contra el estado islámico entonces confiar en Dios y matarlos de cualquier manera que usted sepa hacer no pidan consejos a nadie no busquen el veredicto de nadie hay que matar al incrédulo sea civil o militar porque son lo mismo ambos son infieles ambos son considerados como blancos de guerra tanto su sangre y la riqueza son legales para destruirlas porque la sangre no llega a ser legal o ilegal derramada por la propia que llevan el traje de civil no hace que la sangre se derrame ilegalmente y el uniforme militar no hace que sea legal la sangre que se derrame las únicas cosas que hacer es que la sangre ilegal o legal se derrame sobre el islam la incredulidad así que cualquiera que es un musulmán su sangre y su riqueza son sagrados y el que es un infiel un incrédulo su riqueza no es legal su sangre es como la sangre de un perro si usted no es capaz de encontrar un artefacto explosivo o una bala señalar al incrédulo estadounidense o francés o cualquiera de sus aliados aplaste la cabeza con una piedra o lo matas con un cuchillo o lo atropellas con tu vehículo deje que el lema sea no puedo ser salvado si el adorador es tirano y sobrevive china en su habitual rueda de prensa la vocera Hua Chunying decía en cuanto al informe que ha mencionado todos nos hemos dado cuenta pero en este momento no tenemos conocimiento de circunstancias específicas pero como hemos subrayado muchas veces las fuerzas terroristas del turquestán oriental han enviado activamente tripulaciones a las zonas de guerra para participar en la llamada jihad en complicidad con las fuerzas terroristas internacionales lo que representa una grave amenaza para la paz regional e internacional la seguridad y la estabilidad creemos que tomar medidas en contra del turquestán oriental es una parte importante de la campaña internacional contra el terrorismo esperamos que la comunidad internacional fortalezca la cooperación para combatir conjuntamente el terrorismo y proteger la paz y la seguridad en las regiones correspondientes en el mundo en el mundo tal la posición de la cancillería de la república popular de china y esa era su vocera mientras tanto el yihadismo también se extiende por el oriente y aquí ginebra las instalaciones de las naciones unidas y tenemos aquí el alto a la masacre en kobame la gente protestaba hoy y cuatro miembros del parlamento procurdo estaban en huelga de hambre frente al edificio de las naciones unidas aquí hablaron la diputada la ex diputada alemana y del parlamento europeo el ancazucas diciendo estamos en huelga de hambre desde ayer para apoyar al pueblo kurdo en rojava en siria y estamos aquí para decir a las naciones unidas que debe involucrarse en estos problemas el pueblo kurdo puede ser víctima de un genocidio cada minuto y esto puede llegar al final la resolución de las naciones unidas tiene que ser cumplidas y los miembros del parlamento de turquistán deben ser respetados por eso estamos en huelga de hambre y luego camel actas decía nuestra última demanda la más importante es que estamos llamando a la comunidad internacional y a todas las fuerzas de los derechos humanos a la gente y las organizaciones que son sensibles a estos casos para que sepan lo que realmente está ocurriendo en la región es el genocidio es un acto de movilización para poner en peligro y amenazar a la población kurda que está en extinción en la región por eso llamamos a todos los que tienen una manera de pensar a toda la humanidad obviamente aquí tenemos una versión bien diferente de lo que nos muestran de lo que hacen los kurdos en sus territorios al menos aquí ha habido una cobertura balanceada ya que las agencias nos han mandado esta acampada pública frente al edificio de las Naciones Unidas en Ginebra y aquí bueno esto es Donetsk la región de Yashinuata en Ucrania Yashinuata mostrando los resultados de los combates recientes una residente Valentina dice yo no me opongo a uno u otro de los bandos en que están divididas las autoridades yo lo que quiero es paz para mis hijos y mis nietos quiero una vida y eso es todo lo que quiero Marina dice yo solo quiero volver a vivir en lo nuestro como siempre antes lo habíamos logrado y vean lo que han hecho aquí las autoridades no queremos ser sujetos de ellos queremos seguir viviendo como estábamos esto es un viejo refugio a prueba de bombas propio de la guerra fría es lo que queda y ahora resulta que es el lugar más solidario en esta guerra asimétrica a la que se han visto sometidos pero que nos recuerdan los intereses de la guerra fría ciertamente Anastasia dice porque ninguno se va a poner de acuerdo porque nadie va a estar de acuerdo con lo que estamos viviendo no confiamos en el presidente este es un presidente que nos trajo guerra a nuestra gente nuestro pueblo quería independencia sencillamente no vamos a poder confiar en él y no puede haber una Ucrania holística nadie la quiere hoy en día como todos los niños indiferente a la realidad juega con la linterna y Anastasia sigue diciendo nadie va a estar de acuerdo no hay confianza en el presidente que declaró la guerra a la gente la gente quería la independencia y nada más esa es la realidad de hoy en día y en un conflicto que no ha terminado y donde se vuelve a las peores escenas de los conflictos más graves que creíamos superados y por ahora esa es ahí pero parece un ensayo de guerra caliente en una posguerra fría o no los daños no impiden que la ciudad de alguna manera funcione pero las zonas afectadas los colegios ya no tienen actividad normal servicios públicos esenciales están afectados lo que queda de lo que fue una pujante sociedad y esa no es más que la realidad contundente que se vive hoy esto era un parque infantil y aparecen las ollas colectivas y donde se pueda todavía los niños al margen de la realidad felizmente pueden columpiarse que se trataba de mejorar con ese soplete es algo que escapa a nuestro entendimiento en Ucrania el portavoz militar Andriy Lysenko dice hay preparativos en marcha para la retirada de las armas pesadas en un perímetro de 15 kilómetros permítanme recordarles que este armamento incluye toda la artillería así como vehículos blindados con armas de calibre de 100 milímetros o más es decir Kiev repriega sus tropas para crear una zona desmilitarizada con los separatistas las fuerzas armadas ucranianas y otras subdivisiones de las fuerzas especiales han iniciado los preparativos para retirar el armamento y el equipo pesado de la línea de contacto con los insurgentes Littleton, Colorado Cabo Cañaveral Florida y el espacio exterior pero esta es la explicación en una gran pantalla la sonda Maven de la NASA comienza a orbitar en torno al planeta rojo la sonda Maven comenzó a orbitar este domingo en torno a Marte en el marco de una misión científica para conocer cómo se modificó en el tiempo el clima del planeta rojo basándonos en los datos observados de navegación enhorabuena Maven está ahora en órbita dijo Jay Folter el centro de vuelos especiales de la NASA los aplausos retumbaron entonces en la sala de control de la misión del laboratorio de propulsión Jet de Pasadena California Maven es decir evolución volátil de la atmósfera de Mars por su sigla ingresó en la órbita marciana a la 0224 GMT el ingreso se produjo tras el encendido de los motores de la sonda durante una treintena de minutos para frenar su velocidad de caída este fue su lanzamiento la sonda no tripulada de dos toneladas 450 mil kilos fue lanzada en noviembre del 2013 desde Cabo Cañas Veral desde Florida viajó durante más de 10 meses y recorrió 711 millones de kilómetros para acercarse a Marte con el propósito de estudiar todas las posibles capas de su atmósfera los datos de Maven ayudarán a los científicos a comprender qué sucedió con el agua en Marte y el dióxido de carbono de su atmósfera hace varios miles de millones de años y cómo se modificó su clima desde un caluroso y húmedo a uno frío y seco cómo perdió Marte su atmósfera es uno de los más grandes misterios de la ciencia la respuesta de Maven podrían arrojar luz sobre la capacidad del planeta para albergar vida aún cuando fuera mínima microbiana y hace mucho tiempo que se lo preguntan bueno comienza una nueva aventura espacial y ciertamente hay mucho que se puede esperar de esta experiencia científica y ha sido uno de los más larguísimos viajes ¿no? vieron ya el tiempo que tardó desde Cabo Cañaveral la sonda que ahora está orbitando el planeta rojo para llegar allí que era su destino cualquiera sea el caso habrá que esperar y ciertamente hay muchísimo planificado para tomar desde allá en la medida en que lleguen los datos telemétricos a nuestra querida contaminada y única nave espacial y volveremos mañana cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí Dios mediante para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde Venezolana de Televisión el canal decano de Venezuela estudio 3 les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad